Es maravilloso, pero estos experimentos con seres humanos. Tiene familia, consultó con ellos. ¿Pero por qué mantiene este secreto? Parece ser un individuo muy sano. Quizá usted se vuelva a casar y... A mí no me lo parece, conde, de veras. ¿Y ese proyecto en el que está trabajando no es una aportación importante? Me gustaría tanto ver su laboratorio. Por eso vine aquí, para conocer al famoso conde Frankenstein.